Posiblemente estoy por hacer una de las recetas más asquerosas de toda la historia O puede ser una de las más deliciosas de toda la historia Me dijeron que envolviera un Twinkie con tocino Ya sé que esto no es Twinkie, pero anduve en las tiendas buscando y no había ninguno Entonces lo cambié por submarino Vamos a enrollarlo con tocino a ver qué nivel de diarrea nos da, ¿ok? Más que moj... Oh, me encanta el olor del tocino Vamos a iniciar esta asquerosidad, perdón, esta receta Cocinito de mi amor Ahora vamos a poner nuestro Twinkie, digo, nuestro submarino Y así vamos a darle una enrolladita, así No le tengas miedo al éxito, al éxito culinario Síganme para más recetas asquerosas como esta Para que sea todavía más asqueroso vamos a echarle tantita manteca de puerro Porque no se nos va a pegar Y lo ponemos en nuestro sartén Pues este fue el asqueroso resultado ¡Guácala, qué rico! Vamos a olerlo Huele exactamente a unos hot cakes de esos del tipo IHOP o así Que les ponen tocino Ayúdame, Dios Lo que hago por ustedes Espero que no me dé diarrea esto No Es un manjar de los dioses Se los prometo Sabe mejor que un hot cake No manches, está riquísimo 10 de 10 Ya sé que todo me gusta, me vale Definitivamente este es un gusto culposo Te sigo Nieve de limón con tequila Más que mojos Abrimos nuestra nieve de limón Oh no Mi mamá congeló ¿Qué es esto? Chile colorado Se cancela el video Ya tuve que ir a comprar Una nieve de limón de verdad Esto así es Vamos a sacar una bolita de nieve así Bien padre La echamos en nuestro vaso De mole Doña María Patrocín Ahora vamos a echarle Medio shot de tequila Según en el video que vi Según en el video que vi Según en el video que vi Lleva medio shot de tequila En este caso estoy utilizando Maestro Dovel Es fresa el vato Échaselo Vamos a confiar en que es un postre maravilloso Ahora vamos a mezclarlo Sabe bien Yo le voy a poner un 8 de 10 Está muy bueno El día de hoy voy a prepararles Los mejores rollos primavera De verduras de su vida Más que mojos Aventamos una taza de harina de trigo 30 gramos de maicena Una cucharadita de sal Y otra de azúcar Una taza de agua Y le damos licuadora manual Ya que nuestro sartén está engrasado Y bien caliente Vamos a agregar la masita Y hacerlo como tipo un hot cake Pero delgadito Y mira como quedan de suavecito Se me está haciendo huevo la boca Bien cañón Vamos a iniciar el guiso Agregamos aceite Un diente de ajo picado Cebolla blanca Y pimiento verde Vamos a agregar el repollo Zanahoria y calabacita Vamos a sazonar con sal Azúcar Canela Y salsa de soya Cocinamos nuestras verduras Hasta que estén suavecitas Ahora si armamos nuestro rollo Y vamos a freírlo Para que nada de bien rico Aproximadamente 5 minutos Después nuestro rollito Ya está bien crujiente Ay perro Se te está haciendo huevo la boca Verdad Porque a mi también Háganlo por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!